Pedro Gómez Parrero De padre agricultor y madre profesora de escuela, Pedro Gómez creció en una numerosa familia de siete hermanos, unida y feliz a pesar de sus condiciones económicas. Una vez la familia Gómez se mudó a Bogotá, desplazada por la violencia, inició su escolaridad en el Colegio Salesiano, del cual fue expulsado por protagonizar una huelga. Posteriormente ingresó al internado del padre Lleras Acosta, donde terminó su bachillerato y empezó a construir su estricta disciplina ética y académica. A finales de la década de los 40 y a principios de la década de los 50, Pedro Gómez estudió jurisprudencia en la Universidad del Rosario. En ese periodo la universidad estaba bajo la rectoría de Monseñor Castro Silva y algunos cambios y acontecimientos importantes sucedieron alrededor de esta década, como el ingreso de mujeres como estudiantes, la construcción de la Quinta de Mutis, la celebración del tricentenario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al cual se unió el Banco de la República obsequiándole las analectas del Colegio Mayor. Durante su paso por la universidad, Gómez fue reconocido por su excelente comportamiento y facultades académicas, como lo demuestra sus notas obtenidas y su acta de grado. Además, recibió el máximo honor que puede recibir un estudiante, ser colegial. En 1953 se graduó estando como rector encargado Monseñor Marco Tulio Cruz Díaz. Tres días después de haberse graduado recibió el nombramiento de juez civil municipal de Bogotá, lo que le abrió las puertas en el sector público. Pedro Gómez conoció a Fernando Mazuera durante su alcaldía y junto a él se adentró en el mundo de la urbanística y las normas que regulan la ciudad. Gracias a las enseñanzas que éste le dejó, Gómez constituyó en 1968 Pedro Gómez y policía. Después de haber trabajado en la constructora de Mazuera por algunos años y reunir un capital suficiente para empezar su propia empresa, que actualmente es una de las mayores constructoras del país y la precursora de los centros comerciales, entre los cuales está Unicentro. Durante la presidencia de Virgilio Barco, de 1986 a 1990, Pedro Gómez fue nombrado embajador de Colombia ante Venezuela. Durante este periodo, Gómez tuvo que afrontar una de las mayores crisis colombo-venezolanas del siglo XX. De la mano del presidente, el canciller Julio Londoño-Paredes, Gómez logró restablecer las relaciones bilaterales después de la mantanza de Perijá y el amparo, al igual que la crisis de la corbeta Caldas. Es gracias a su esfuerzo por restablecer las relaciones colombo-venezolanas, que en 1989 se logró el Acuerdo de Caracas, en el que se restableció la comisión negociadora permanente entre los dos países, superando así un periodo que casi lleva ambos países a la guerra. Actualmente, Pedro Gómez es recordado por su rol como mediador en las relaciones con el vecino país, así como por ser un exitoso y lustre emprendedor empresario de nuestra nación. Para los rosaristas, es una figura aún más cercana ya que perteneció a la Junta Conciliaria de la Universidad y es uno de los participantes del equipo visionario del Campus del Norte. Durante la presidencia de Virgilio Barco, Pedro Gómez fue nombrado embajador de Colombia ante Venezuela por su capacidad, criterio y las maneras para enfrentar problemas difíciles. Porque a pesar de no ser un internacionalista o estar en carrera diplomática, su elección como embajador era óptima. Porque yo no quiero un diplomático para manejar las relaciones con el ecuador, un diplomático tradicional de los que no hacen sino vente, coctel, coctel, no. Yo quiero una persona que sea capaz de entender los problemas geográficos, históricos, comerciales, que hay entre los dos países, para tratar de acercarlos, de aproximarlos y a través de esa aproximación luego solucionar los problemas de la administración, de la organización y otras de la parte terrestre. En julio de 1987, en la zona de Montilones, al sur de la Sierra del Perija, en la frontera entre el Estado venezolano de Zule y el Departamento Colombiano del César, la base militar de protección fronteriza venezolana fue atacada por guerrilleros identificados como militantes del ELN. Esto desató una serie de tensiones entre los dos países, pues Venezuela reclamaba mayor presencia militar colombiana en la frontera. Sin embargo, el hecho más relevante mientras estuvo como embajador ante Venezuela fue la crisis motivada por la supuesta incursión de la corbeta Caldas de la Armada Colombiana en territorio venezolano. Desde el punto de vista colombiano no incursionó en aguas venezolanas, pero desde la visión de Venezuela sí lo hizo en agosto de 1987, llegando hacia un nivel de tensión extremo entre ambos países. ¿Qué propuestas presentó Colombia para enfrentar la crisis? Algún día el presidente Banco me dio una instrucción para que les propusiera que si ellos se comprometían a retirar sus navíos, sus barcos de guerra de la zona, nosotros le tiraría con la corbeta inmediatamente, pero con la función de que ellos a continuación necesitan lo propio. No se van a quedar ahí. Tienen que proponer el censo. ¿Qué hizo los hinchas ante el episodio de la corbeta Caldas y qué tan relevante fue su acción? En los estados, el gobierno de los hinchenses, se enfureció, ordenó el hostigamiento que se llama militarmente de los barcos contra la convicta y de aviones que pasaban y almorzaban. Bueno, un episodio enormemente peligroso, estuvimos nuevamente muy cerca del conflicto militar. El gobierno de los hinchenses ordenó la movilización total de las fuerzas militares a la guerra. Una vez el gobierno venezolano estimó la posible entrada de la corbeta Caldas en territorio marino venezolano, el presidente Jaime Lucinche ordenó que las tropas marinas y aéreas venezolanas estuvieran listas en la frontera esperando órdenes de ataque. Esto demuestra la gravedad del incidente y el delicado estado de la relación entre ambos países. Desde 1983 los problemas se venían intensificando, más que todo por los sabotajes causados por el ELN en la zona de Abrauca y el noreste colombiano, pero hasta ese momento la crisis diplomática no había sido tan aguda. Sin embargo, entre el canciller Julio Londón, experto en limítrofes marinos, y el embajador Pedro Gómez, ambos vinculados con el Rosario, lograron manejar la situación para evitar que la crisis se derivara en una guerra o en el rompimiento indefinido de todo tipo de relaciones con uno de los principales aliados de Colombia. Durante el corto periodo de diálogo y negociaciones, Colombia trató de utilizar el Tratado de 1939 en agresión para solucionar el conflicto rápidamente dentro del marco de diálogo y la diplomacia. Sin embargo, Venezuela no aceptó el uso de este tratado, pues consideró que los asuntos referentes a los intereses vitales y la integridad territorial de los estados no eran competencia de los organismos de conciliación, siendo entonces una respuesta radical. ¿Cómo recibe Venezuela la propuesta de una Comisión Permanente de Conciliación? Venezuela ha recibido muy mal en la propuesta de la creación, de la recreación, de la Comisión Permanente de Conciliación. El cierre del conflicto se vino a dar en 1989 cuando el rumbo de las relaciones entre Colombia y Venezuela tiene un nuevo giro. En un nuevo intento de integración, gracias a la encercanía entre Pedro Gómez y el candidato presidencial que ganó las elecciones, Carlos Andrés Pérez, por su estrecha relación y la posibilidad de dialogar y negociar en un nuevo ambiente, se generó la integración de tres comisiones basadas en el Tratado de 1939 de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial. Finalmente, el resultado que dejó el incidente y los años anteriores detención fue nombramiento de cuatro altos comisionados, dos de cada país y 24 miembros de las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos o Comisiones de Vecindad, igualmente 12 por cada país. Las circunstancias que facilitaron el desenvolvimiento y el correcto resultado fueron la participación de Julio Londoño, quien ya era un respetado conocedor de asuntos limítrofes y la cercanía entre Pedro Gómez e integrantes del gobierno venezolano. Su labor como embajador culminó con la firma del Acuerdo de Caracas en 1989. Este tenía como primer objetivo reconstruir la Comisión Permanente de Conciliación, asimismo la creación de las comisiones de frontera para enfrentar los problemas económicos y sociales de la población fronteriza, y finalmente la creación de una tercera comisión llamada Comisión de los Altos Comisionados, la cual tenía por objetivo ubicar y describir las dificultades y los problemas más importantes en las relaciones entre los dos países creando soluciones. Igualmente se estableció el protocolo a seguir en cualquier conflicto futuro entre ambos países. Un periodo de negociaciones directas acudió a un mecanismo de conciliación y, en última instancia, una vida jurídica internacional para dirimir la disputa. ¿En qué consistió su labor como embajador? Mi trabajo consistió en volver a normalizar las relaciones entre los dos países y se logró. se logró tanto que en los últimos meses de mi gestión allá y en los primeros días, no, en los primeros días no, en el primer día de la administración de Carlos Andrés Pérez, segundo mandato, en el primer día, a primera hora, se firmó un tratado. Después de ser embajador fue nombrado miembro permanente de la Comisión Negociadora durante la administración de César Gaviria. Actualmente Pedro Gómez asesora en las relaciones colombo-venezolanas, porque para él, una guerra entre las dos naciones sería catastrófica para ambos países. En este punto termina la sobresaliente participación del rosarista Pedro Gómez, que es igualmente importante en su vida empresarial. A lo largo de su carrera, ¿cómo ha influido el ser rosarista? El haber sido rosarista me ha servido muchísimo en mi desempeño como embajador, en mi desempeño como juez, en mi desempeño como urbanista, en mi desempeño como político, porque yo fui un desempeño político, coronático, dos años. Yo considero que los empresarios y en general los que no somos políticos no debemos ignorar la política, sino que por el contrario debemos contribuir de alguna manera a que haya buen desempeño político. Yo considero apropiado cómo servir un tiempo como política. Y por eso fui Secretario General del Partido Liberal durante dos años. ¿Dos años? Existosos en política, porque durante esos dos años ganamos dos selecciones, una de Presidente y una de Comandante. No, claro, ¿por qué me ha servido ser rosarista? Porque es que los principios fundamentales que uno cree en el contrario, que forman su personalidad, su manera de ser, sus parámetros de comportamiento en la vida, son más vivos en cualquier escenario. Por eso tenemos que agradecerlo en todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.